En el año 1990 decidí meterme a una primera triatlón, que era una triatlón muy pequeña en Amatitlán. Pedí una bicicleta prestada, me metí, me costó mucho terminar, casi llegué arrastrada, llegué tercera de tres, o sea de último, pero el cruzar la meta cambió mi vida. Es como decir, me preparé y lo logré, y nunca tenía la meta yo de hacer un Ironman o un Ultraman en esa época, sino que yo volví a repetir otra triatlón pequeña, luego quiero probar una un poco más grande, luego quiero probar una un poco más grande, y gracias a esta lucha y disciplina, constancia y perseverancia que yo apliqué para cumplir estas metas pequeñas, pude llegar a ser campeona mundial del Ultraman de Hawái en el año 2000 y en el 2001, y también he participado en tres de las carreras más duras del planeta según National Geographic, y esas son Budwater, Furnace Creek y la Maratón de Sables. Si yo puedo, ustedes también. Los Ángeles, lo he comprobar suerte, la La Turrón de Sables. Si es tan difícil. Sal a favor. Son itensos. Son hol ven. Xtreme Boldness, el Elandra. Alantra. El Elandra. Bien. Son itensos. Exchange. Son itensos. Gracias por ver el video.